Una vez inaugurada la segunda temporada de la Liga de Instituciones Públicas del Estado, donde se incluyó la participación femenina, se inició el desarrollo de un calendario de juegos, donde el primer encuentro en esta categoría, el cuadro de las Fuerzas Armadas se agenció los primeros tres puntos, dejando a las féminas de la Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes de CAP abatidas nueve goles por uno. Pues sí, gracias a Dios y nos hemos preparado para este partido, la verdad hemos estado con todo el apoyo de parte de los comandantes de las Fuerzas Armadas y gracias a Dios estamos sacando un buen resultado y esperamos seguir controlando el partido hasta el final. Sí, la verdad que le hemos puesto un poco de interés también al equipo, al juego también, le hemos puesto actitud y creo que se los ha visto muy bien. En un ambiente propicio, estas guerreras demostraron que como mujeres también están preparadas para asumir este reto, que al igual que los varones, van por la ansiada victoria. Bueno, las expectativas son grandes porque con el plantel que tenemos nosotros, desde las muchachas militares y más dos o tres refuerzos que tenemos ahí, son bastante grandes para el campeonato, porque esa es la meta que nos hemos trazado desde el primer día de trabajo y tengo fe en que lo vamos a lograr. El próximo partido lo jugarán con el equipo de la Secretaría de la Presidencia. Entre tanto, el equipo masculino en su segundo partido se posiciona en primera fila del Grupo A, ganando a Habana Supro dos goles por uno, en su partido inaugural y alzana doce goles por cero. Incorporar elementos que dieran un poquito más de participación y de espacios, y quién mejor que darle espacios a las damas. Doce equipos de damas de instituciones públicas, de doce, pues están participando también en la liga, además de los 24 equipos de varones, también de 24 instituciones del gobierno, y eso nos satisface porque son 36 equipos los que se van a enfrentar para lograr esos primeros lugares que tanto se anhelan. Tratamos también de estimular que los que ganen los primeros lugares también reciban, inclusive, algún apoyo económico, porque, como le reitero, todos los equipos también hacen inversiones de sus propios recursos, incluso para comprar sus uniformes, para comprar sus tacos, sus implementos deportivos, sus balones, incluso algunos equipos cuentan con entrenadores propios. El actual campeón de la primera temporada se mantiene atento y avanza con paso firme, cumpliendo cada compromiso con hidalguía y disciplina. Claro, esta es la segunda edición, en la primera edición las Fuerzas Armadas, pues, fueron campeonas. En la primera edición solo participó personal masculino y Fuerzas Armadas fue campeón. Esperamos que Fuerzas Armadas, pues, retenga ese título de campeón y el equipo femenino, pues, que sea campeón. Hay una buena voluntad, hay un compromiso de cada una de las instituciones, en cada uno de los equipos de las instituciones, y sabemos que Fuerzas Armadas, pues, hay un gran compromiso para ser campeones y creo que vamos a ser campeones. Este torneo tendrá una duración de seis meses, con 36 instituciones participantes, brindando cada fin de semana relajamiento y buen ambiente. Le invitamos a estar pendiente de la segunda temporada de esta liga, que cada semana, a estadio lleno y mucho ímpeto, disfrutamos de verdaderos espectáculos. Katie Euceda, Proyecciones Militares.